CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC y lo logré un poco una cosa súper extraña no puedo creer que lo haya pasado lo pasé a parte de la parte de la primera de hacer el primer intento del día de viernes pasado pero dios mío o sea hay como que me intenté armar a irme de un equipo yo como con lo que había visto escuchado pensado etcétera etcétera y se logró se logró la verdad cool 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 por un lado sí un poco de suerte sí es correcto y por otro lado pues el equipo aguantó no estuvo bien pero por fin lo pasé entonces vamos a ver es interesante que es de inicio no se hace mamón güey ya chico de puta verga madre y esperate que inicio no ajá de huevo ajá de huevo ese mamón ese no Gracias. Gracias. No sé si parten acá porque no fue al principio, ahora sí. ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué asco! ¡Oh, mamá, me voy a dejar pasar con un stagewaste, mamón! Es que no seas una mierda, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.